Rigoberto Rivas se terminó quedando fuera de la convocatoria que realizó el técnico Reinaldo Rueda para sus primeros duelos con Honduras y es que Legionario se encuentra definiendo su futuro en Europa luego de los problemas legales por los que atraviesa la rellina esto dejaría a Rivas como agente libre en caso de que descienda su actual equipo hasta la tercera división y según reportan desde Europa el hondrueño podría llegar a un histórico equipo de Italia como ser la Sampdoria la cual es dirigida por un histórico ex jugador italiano ha sido el comunicador Gianluca Di Marcio quien es especializado en el mercado confirmó que la Sampdoria avanza para fichar al catracho Rigoberto Rivas y podría concretarse este movimiento en los próximos días recordemos que este club pertenece a la segunda división y Rivas también cuenta con varios pretendientes desde la primera como ser el especia pero toda la información que ha surgido indica que el jugador está más cerca de llegar a la Sampdoria este club es dirigido por la leyenda italiana Andrea Pirlo campeón del mundo en el 2006 dos veces campeón de Champions con el Milan y se convirtió en una figura de la Juventus como futbolista y también los llegó a dirigir en el año 2020 ahora se encuentra en la Serie B en busca de obtener su pase que los lleve de vuelta a la primera división de la mano de esta gran figura del fútbol de Italia la Sampdoria descendió este 2023 y Rivas suena como uno de los refuerzos del equipo para hacerlos volver a la Serie A por ahora todavía no se define el futuro del Catracho pero esta semana será crucial para que se logre definir habrá que esperar algún acuerdo que lo saque de esos problemas que está teniendo la rellina y bueno esto también le está afectando en cuanto a su participación en la selección de Honduras ya que apunta a ser uno de los convocados a futuro por parte del técnico Reinaldo Rueda y bueno amigos hasta aquí el video informativo de hoy te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región